Mucha buena vista. ¿Qué podías? Yo no sé, o... Hablamos con locutor... Hombre, los dos se nos ha hecho con el disco, pero no es así. Ah, sí, eh. A ver, mira, oye, en bordo. Sí. ¿Poner ahí? ¿Qué está locutor? O lo que me sé, eh. Vamos, hombre. Hola. ¿Qué digo? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Tienes... y tienes que hacer... ¿Tienes que hacer? ¿Tienes que hacer? ¿Tienes que hacer? A ver si tienes que hacer. A ver si tienes que hacer, pero hay así. ¿Tiene que hacer? ¿A ver si te haces conmigo entrar una cámara no distinta? ¿No? 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 Pues bien, sí. No. Todo es muy lindo. No. Pues bien. No. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Me ha dicho suerte que no vaya, pero Charly se jodió, ¿no? Charly más que yo, ¿no? No estoy fantasando. No, conmigo a todos. No, con Charly es cargador. Vale, vale, vale. ¿Cuántos coños también? ¿Cuántos coños? Eh, se la vi de campo... ¿Veis? Es una buena, que van a ver. No, no, no. No, no. No, no. ¡Veis! 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 Gracias. 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 Esto es el caso, por eso ya te puedo acceder a la batidana. ¡Toda! ¡Biflo ahí! A ver. Esta... Ah, esto es el... ...bindísimo. No, 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 no. A ver si no lo va a poner. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Si tienes que hacerle unas... ...me hechas aquí para una salida. No, 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 no. ¿Se acabó hecho? No, 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 no. Esta nada es un cable. Ahí, no se atiende ahí. ¿Está? Tocón la galámpia! Tocón la galámpia! Tocón la galámpia! ¡Gracias! 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 ¿Sí? ¿Todo bien? No, es que el efecto lo tengo yo ¡Hala, ponme limpia para que yo tenía ahí... Echene su... ¡Pa, pa, pa, pa! ¡Sí, pa! ¿Que no suena? ¡Escutá que suena! ¡Es una fe! Pero a mí, bueno, aquí fue un poco más... Pero no más suelo, me perdamos hasta que ponte... Si, ¿no? Bueno, ¿y qué hacemos? ¿Cuál? ¡Gracias! 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 ¡Au! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Voy a estar al norte de la fiesta Quiero ser la que me da mi florita Pópelemente la cabeza a los pies Eres un tono que ser Un tono que ser Más capaz de ser que llega directamente Así tome con suave ¡Aaah! ¡Gracias! 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 Un tono que esté Pain Riding OK Un tono que esté ville dятно ить no 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. W-A-L-S-K, repito, Cobalski, nombre de PIGA, tenta vendarle, y es verdad, Cobalski, lo comprende. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 y me miras porque pierdat tú olvidas que opinas te quiero una black compañía tu me tocas las calles y les pidas a la cocina ¡Losantos para los Santa's reglas! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Vamos a recoger. Gracias. Gracias. Gracias.